El miedo Reírnos de ello Si el enemigo nos dice que es fuerte Nosotros le gritamos en la cara ¡Lo somos más! Solo conocemos una dirección Hacia adelante Así que coged vuestras armas Apretad los dientes Y salgamos a ganar esta maldita guerra Haciendo lo que mejor sabemos hacer Jugar Jugar Existen muchos tipos de guerra Y todas necesitan sus armas En la Fundación Juega Terapia Le hemos declarado la guerra al cáncer infantil Acte socio para ayudarnos a ganarla Y consigue la chapa de nuestro ejército La quimio Jugando se pasa volando ¡Gracias! ¡Gracias!